Buenos días, esta semana iniciamos el séptimo congreso de literatura infantil y juvenil que organiza la casa de la literatura peruana anualmente. Este año nuestro congreso está dedicado a reflexionar acerca de los lectores más pequeños, los bebés desde 0 a 6 años, hasta los niños de 6 años, niños y niñas de 6 años. Nos ha parecido muy importante empezar a dialogar, a acercarnos además a la investigación más reciente respecto a cómo se forman los lectores tan tempranamente porque nos parece que de esta manera podemos empezar una formación más efectiva de los lectores y las lectoras pero además podemos enmarcar o podemos acceder al cumplimiento de los derechos de niños y niñas, derechos culturales de los niños y las niñas. El congreso este año tiene una invitada muy especial, María Emilia López, ha venido desde la Argentina para estar con nosotros estos días, desde hoy hasta el sábado que vamos a reunirnos en talleres, en mesas redondas, en mesas de trabajo, en charlas para conversar desde distintas entradas acerca de la lectura y la literatura en la primera infancia. María Emilia López es especialista en educación temprana y en literatura infantil. Es directora del Jardín Maternal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además es formadora y capacitadora de docentes y autor y coordinadora de programas de educación por el arte para niños. Además, ella asesora programas de políticas públicas sobre lectura e infancia en México, en Colombia y en Argentina. María Emilia, ¿se puede leer libros a los bebés y a los niños y niñas pequeños? ¿Es necesario hacerlo? ¿Desde qué edad? ¿Cómo hacerlo? Mira, yo creo que no solo se puede, sino que es una de las propuestas donde los bebés responden más genuinamente y más alegremente, lo cual produce muchísima sorpresa en los adultos. Yo trabajo mucho con bebés y con niños pequeños, con bebés muy cerca de sus padres, en el trabajo que hago en el jardín maternal. Y hay algo curioso, por ejemplo, nosotros cuando hacemos la entrevista inicial con los padres, donde hacemos varias preguntas por escrito antes de la conversación, les preguntamos a su hijito le gustan los libros, a su bebé le gustan los libros y los padres a veces nos devuelven ese papel de entrevista creyendo que nos equivocamos, que le dimos una de niños más grandes. Porque en general a un adulto, a un papá, a una mamá, le produce mucho desconcierto pensar que un bebé puede leer un libro. En general pensamos que los bebés solo se interesan o pueden hacer cuestiones ligadas a lo motriz, moverse, sacudir, golpear, de repente empieza a aparecer el gateo, otras posibilidades en relación con el movimiento. Pero pensar que los bebés están interesados en la palabra, tienen capacidad de leer metáforas, de entrar en el significado, en esas múltiples capas del significado que tienen los relatos, es algo todavía bastante novedoso, aunque hace tiempo que estamos trabajando en eso. Y tal vez una de las cuestiones que sigue sosteniendo la novedad es que los espacios públicos para bebés y familias todavía son escasos en muchos contextos. Aunque estamos trabajando mucho en eso, todavía son escasos. Yo creo que sí se puede leer con los bebés, lo comprobamos diariamente, les gusta muchísimo, es una de las propuestas preferidas de los niños. Y también cuando vamos haciendo seguimiento de esos niños y de sus posibilidades de lectura, lo que observamos es que, esto que decía hace un momento, tienen mucha capacidad para comprender la metáfora, no tienen necesariamente que ser libros que reproduzcan cuestiones de la realidad. Y aquí me detendría en lo siguiente, cuando uno dice, bueno, ¿cómo los bebés leen metáforas? Si los bebés apenas están comprendiendo de qué se trata el mundo o de la vida cotidiana, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar que cuando los bebés nacen y llegan al mundo y deben insertarse en la cultura, no conocen absolutamente nada del lenguaje, no conocen absolutamente nada de ninguno de los signos representacionales que los rodean. E igualmente, en alrededor de dos años logran insertarse absolutamente en la lengua, logran insertarse absolutamente en los significados compartidos. Eso quiere decir que hay una gran capacidad metafórica trabajando desde el inicio de la vida, ¿no? Capacidad metafórica, memoria, una gran capacidad de percepción, de atención. Todo eso que está en todos los bebés desde el momento que nacen. O sea, todos los bebés están haciendo el esfuerzo de leer el mundo, de construir significado, de comprender qué quiere decir eso que hace la mamá, de comprender qué pasa en su pancita cuando siente dolor y cuando tiene hambre, que eso es hambre y que la mamá viene a calmar. Todos esos son profundos ejercicios de lectura. Cuando eso está acompañado de la literatura, cuando eso está acompañado de los libros, cuando está acompañado de la palabra oral, de la poesía, de la canción, de la rima, el universo de la infancia crece notablemente. O sea, no crecen de la misma manera los niños que tienen palabras poéticas que los que no los tienen. En todo sentido, no solo desde el punto de vista puramente poético, sino la capacidad de pensar, de escuchar, de relacionarse con los otros. Yo creo que es una maravilla y que los niños, los bebés, tienen una gran predisposición a ese encuentro. Has mencionado leer el mundo, que ese es el acto de lectura que hace constantemente un bebé. Yo pensé en Pablo Freire, ¿no? Que habla de eso, de que todos leemos y de hecho leemos el mundo. Pero me gustaría que ahondaras un poquito más en esta práctica lectora de un bebé, de una niña, de un niño pequeño. ¿Cómo se lleva a cabo esta práctica lectora? ¿Cuáles son las posibilidades de un lector tan pequeño, tan reciente? Bueno, en principio, para los bebés, un libro es un juguete, como todos los objetos que encuentran en la vida cotidiana, ¿no? Me interesa también esa idea, ¿no? Los juguetes, yo creo que los juguetes no son juguetes hasta que un niño, o un adulto, en el caso de un adulto que juega con juguetes, hasta que un niño le da a ese objeto la entidad de juguete, instala sobre ese objeto una demiurgia, una posibilidad simbólica, ¿no? Tú has visto que los bebés encuentran cosas tiradas en el piso, encuentran una cajita, encuentran un paquetito y con eso pueden construir un juguete. Y creo que al principio los libros también son juguetes, en el sentido físico, por un lado, porque los jalan, los tiran, hacen puentecitos para pasar sus autos, los mordisquean, los sacuden, digamos, se los llevan a dormir como si fuera una almohadita, eso es un juguete, o sea, es un objeto que está transformado en juguete. Por suerte a esa edad no tienen problema con el respeto o la sacralidad del libro, entonces si les gusta mucho lo pueden morder, pueden tironear si están viendo algo que pasa con un personaje. Eso es muy lícito desde mi punto de vista, porque precisamente es poner el libro a la altura del niño, a la altura de la posibilidad motriz y lúdica del niño en ese momento y a la altura de su necesidad de investigación. Hay una primera etapa, sobre todo el primer año de vida, muy ligada a la investigación física de los objetos. Pero por otro lado diría, no solo es un juguete en el sentido fáctico, en el sentido material, también el libro es un juguete en cuanto a que tiene un contenido que favorece el mundo imaginario, tiene un contenido muy parecido al del juego. Cuando un niño juega, hay una historia en eso que está jugando, una historia que en general la construye él, con sus muñecos, con sus autos, con los distintos objetos. Cuando un niño lee, también hay una historia, que es la que provee el libro y el niño entra en el juego de esa historia. Entonces, en ese punto, yo diría que la literatura y el juego están fuertemente emparentadas y también el libro y el juguete están fuertemente emparentados. Por eso diría que, en principio, ¿cómo comenzar a leer con los bebés? Comenzar por poner los libros a su alcance. Va a aparecer cierta curiosidad, una curiosidad en principio muy práctica, muy manual, y el adulto estar ahí disponible como para ir acompañándolo, empezar a ojear, empezar a introducir palabras, empezar a introducir el relato. No siempre los bebés aceptan el tiempo de una lectura total. A veces necesitan interrumpir, necesitan tomar el libro que tiene el adulto, ir y volver de una página a la otra aleatoriamente. A veces siempre vuelven a la misma página porque, en realidad, hay algo que les impacta especialmente. Creo que un bebé necesita un acompañante lector muy flexible que siga el ritmo del bebé y que, muy poquito a poco, va mostrando algunas de las pautas de la lectura que hacemos todos. Que hay un página a página, que, en general, hay una relación entre el principio y el final. Pero eso aparece muy naturalmente cuando uno tiene prácticas de lectura cotidianas y cuando está flexible y escuchando lo que los bebés traen. Es muy hermoso ese proceso de descubrimiento. Pienso mucho en los padres de nuestro jardín maternal. Algo que nosotros hacemos mucho es que cuando los niños son muy chiquitos, tienen entre 45 días y 3 años los niños con los que trabajamos, cuando los papás llegan con los niños al jardín o las mamás, todos entran, cada uno entra a la sala de su hijo a despedirse, juega un ratito y después se despide. Hacemos una transición allí afectiva ligada al juego. O sea, los procesos de separación temprana son complejos en esta primera etapa de la vida. Entonces, le prestamos mucha atención a eso, a que la separación esté mediada por una situación de juego. Y en ese momento en que hay varias posibilidades de juego en el piso, en la mesa, siempre hay un canasto de libros o siempre hay libros a disposición. Y sabes que lo que más eligen los bebés para compartir con sus mamás o sus papás en ese momento son los libros. Entonces, ahí se arma una situación ya muy contenida, muy acompañada por nosotros. Cuando vemos que hay cierta dificultad, porque los papás no saben qué hacer con eso, nosotros leemos con los papás y los bebés. Eso funciona como un espejo en el que ellos pueden ir viendo, bueno, se puede así, no tengo que obligarlo a que escuche hasta el final, puedo dejar que manipule el libro y lo arroje por el aire, va a aprender a cuidarlo en cualquier momento, puedo quedarme detenido en una página y no necesito avanzar, porque esa es la página que más le gusta, puedo jugar, puedo interactuar. Esas situaciones son muy habilitadoras para los padres, es un descubrimiento muy interesante y te diría que han aparecido grandes lectores adultos, que se han hecho lectores en esa etapa de la adultez, gracias a los libros y a la demanda de lectura de sus hijos bebés. O sea, cuando los que trabajamos en esta área de la literatura estamos atentos a ese encuentro entre los bebés, los padres y los libros, podemos hacer mediaciones muy interesantes y no sabes la cantidad de lectores nuevos que aparecen allí. Surge una familia lectora. Entonces, ¿qué logros puede buscar, puede construir esta familia lectora? ¿Qué surge de hacer de la lectura parte del cuidado de un bebé o de una bebé? Me encanta eso que dices, hacer que la lectura sea parte del cuidado y de la crianza de un bebé. Es hermoso eso. Yo creo que ahí hay muchísima riqueza. Por un lado, la necesidad de palabra de los bebés y no es lo mismo la palabra de la vida práctica, esta que dice, bueno, ven, vamos, esa palabra que está llena de órdenes, ese lenguaje que está lleno de órdenes, donde uno está compartiendo con los otros o comunicándose sobre las cosas prácticas de la vida. No es lo mismo ese lenguaje que el lenguaje poético, que no solo tiene una enorme riqueza en sí mismo, en su bagaje, que tiene metáforas, que tiene poesía, que tiene musicalidad, sino que también tiene otro tiempo, tiene otro ritmo, tiene un detenimiento y tiene el juego. Creo que eso aporta a la construcción psíquica de los niños una riqueza extraordinaria. También aporta muchísimo al vínculo temprano mamá-bebé o papá-bebé. Algo que observo mucho es que para los padres muchas veces es muy difícil pasar el tiempo diurno con un bebé. Uno mucho no sabe qué hacer, ya lo cambió, ya le dio de comer y el bebé demanda, quiere jugar. ¿Y cómo se juega con un bebé? No es tan sencillo esto. Los bebés no hablan. ¿Qué se hace con un otro que juega y no habla? Ahora, también un adulto, yo insisto bastante con esto, un adulto tiene que aprender a leer a un bebé. No aprender a leer el libro con un bebé, sino aprender a leer al bebé. ¿Qué quiere decir este llanto? ¿Qué quiere decir esta demanda? ¿Qué pasa con su tiempo, con su ansiedad? Entonces, en ese punto yo creo que la lectura, los libros como objetos intermediarios ayudan muchísimo a que mamás, papás y bebés encuentren un tiempo común, un tiempo de juego común, un tiempo de palabras comunes que está por fuera de las necesidades fácticas de la vida. Eso tiene una incidencia enorme en el desarrollo imaginario de los niños, además de tener una incidencia enorme en el vínculo temprano, en el fortalecimiento del vínculo temprano. Y si uno piensa que el psiquismo de los bebés está apenas en formación en ese primer año de vida, por ejemplo, también en el segundo año de vida, y el psiquismo, cuando hablamos de psiquismo nos estamos refiriendo a esto que decía antes, ¿no? O sea, un bebé llega al mundo como absolutamente analfabeto de el significado de los signos, de las presencias, de las relaciones, de las palabras, de todo lo que hace a la cultura y tiene que alfabetizarse en esa cultura. Armar psiquismo quiere decir empezar a comprender algo de lo que está pasando en el mundo, darle estatuto de lenguaje y con eso poder pensar, elaborar algo de lo que se siente, entrar en relación con los otros. Y paso a paso empezar a comprender las propias emociones, poder ponerlas en relación con las emociones de los otros. Cuando un bebé está aislado de la palabra poética, está aislado de los libros, cuando su mamá y su papá solo le pueden ofrecer lo práctico de la vida, hay mucho de ese material psíquico que está necesitando ordenarse, que está necesitando expandirse, que no encuentra resonancias, que no encuentra materiales para elaborar algo simbólico, ¿no? Entonces, los cuentos, las palabras, las canciones, el cuerpo a cuerpo entre la mamá y el papá y el bebé cuando se juega, cuando se canta, cuando se lee, son materiales para que ese psiquismo pueda elaborar, simbolizar, ordenar, crecer. Entonces, la literatura en la primera infancia no solo tiene un fin poético y no solo tiene un fin alfabetizador y no solo tiene un fin de introducción en el lenguaje, también tiene un fin y una profundidad muy interesante en relación con el desarrollo psíquico, con la capacidad de pensamiento, con lo introspectivo de cada ser humano. Me parece interesante la cantidad de acciones que comentas, jugar, cantar, leer, contar, ¿no? Me hace pensar que hay, digamos, toda una textoteca, toda una posibilidad muy variada de recursos que pueden llegar al bebé a través de la palabra. Pero pensaría específicamente en el libro, este papá, mamá, abuelita, abuelito, ¿no? Que también participan en la crianza, que quiere leer, que quiere empezar a leer con sus niños o sus bebés. ¿Cómo puede seleccionar? ¿Qué criterios son importantes para definir que determinado libro, determinado libro es pertinente para compartirlo con un bebé o con una niña de un año, con un niño de dos años? Esa es una buenísima pregunta. Tal vez la separaría en dos partes. Por un lado, pensar que la literatura no solo está en los libros, también está en la oralidad, está en los cantos, está en esos juegos que de algún modo todos tenemos en nuestro reservorio de infancia, ¿no? Digo de algún modo, porque, por ejemplo, trabajando mucho con bibliotecarios que van a trabajar con primera infancia, cuando empezamos a hacer un recorrido para ver qué canciones hay en nuestro interior, qué versos, qué poemas, qué juegos de palabras, a veces nos encontramos con que hay muy poquito, ¿no? Puede ser porque, bueno, porque no ocurrió en la primera infancia esta relación de la que estamos hablando anteriormente, en nuestra relación de jugar, cantar, como una forma de la crianza no solo fáctica, y a veces también tiene que ver con que esas cosas han quedado tan en la lejana infancia y después la vida nos ha corrido de las experiencias literarias, nos ha corrido de la experiencia poética, nos ha puesto en un funcionamiento mucho más mecánico, que lleva mucho tiempo como sacar esas capas que recubren la vivencia de infancia. A lo mejor hay que hacer tres días de taller para que empiece a aflorecer esa memoria poética infantil, ¿no? Pero creo que ahí hay un reservorio hermoso, de hecho mañana en la conferencia vamos a trabajar un poquito sobre eso, sobre esos juegos espontáneos de la palabra que están, que los transmitió la abuelita, que los transmitió la mamá, que los jugamos en el patio de la escuela. Hay algo de la oralidad que es interesantísimo y hay algo también ligado a la canción de cuna, yo creo que ese es un tema apasionante, que muchos escritores lo han estudiado, pienso en García Lorca cuando hizo su investigación sobre las canciones de cuna en España, y él llega a la conclusión de que toda la canción de cuna española está ligada al sufrimiento, y las canciones son Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, va de luto, sí. Uno va recopilando canciones y encuentra, García Lorca las encuentra en España, pero cuando yo recopilo en distintos lugares del mundo, y todos los que estamos detrás de esa recopilación, lo que observamos es que la canción de cuna tiene un sabor amargo, sobre todo la canción más antigua, más tradicional. Y eso nos está hablando también de que ya en aquel momento en que la madre, aún en situación de sufrimiento, tiene que hacer algo para calmar a su niñito, aparece naturalmente un recurso poético. Esa cuestión de la oralidad, de los recursos que están desde tiempos ancestrales, creo que es muy interesante. Y después están los libros, y allí yo diría que todavía tenemos que desprendernos de unos cuantos prejuicios sobre los libros para bebés. Y si esta sugerencia fuese para una mamá, para un papá, para una abuela, para un promotor de lectura, diría, no pensemos que los bebés necesitan historias reales porque sólo pueden comprender la realidad. Los bebés están en un momento imaginario exquisito, donde realmente están tratando de atar cosas para poder construir significados. Entonces pueden abordar la literatura y los libros desde múltiples puntos de vista. No tengo que buscar libros que reproduzcan la realidad necesariamente. Puedo buscar libros con pequeños relatos, puedo buscar libros con poemas. La poesía es otro gran territorio de la primera infancia. La poesía es otro gran tema que muchas veces nos produce miedo, pero para los niños la musicalidad de la palabra, el ritmo, el humor, son cosas muy importantes. Y también relatos que a veces no son tan cortos, y de los que los niños tal vez no comprendan todo. Pero ¿quién comprende todo de un libro? Cuando nosotros leemos una novela, también hay zonas que nos quedan oscuras, hay información que no llegamos a comprender del todo. Pero es otra cosa la lectura, es otra cosa lo que uno construye en el pacto de ficción con la obra. Diría esto, libros interesantes, libros que no necesariamente reproduzcan la realidad, relatos, poesía, libros ilustrados, libros sin palabras. También hay libros muy interesantes sin palabras. Estamos en una época donde la literatura y el arte gráfico y la ilustración se han dado la mano de una manera muy intensa en los libros para niños. Y allí también hay cosas hermosas. Y después seguir también lo que marcan los niños. O sea, si hay un libro preferido y un niño todos los días elige el mismo libro, no tener miedo de repetir. Eso marca una necesidad que puede ser estética o que puede ser emocional, o las dos. Creo que hay que respetar mucho esa decisión del lector. Por ejemplo, a veces nos pasa que nosotros en el centro infantil hacemos préstamo de libros muy fluido. Este es otro tema que creo muy importante. El préstamo de libros en todas las instituciones donde tenemos libros. En las bibliotecas, en los jardines de infantes, en las escuelas. Que los libros vayan y vengan. Que sea un objeto que sabemos que los niños tienen derecho y las familias tienen derecho a los libros. Pero si nosotros no habilitamos ese ir y venir, muchas familias no acceden de ninguna manera al libro. Entonces, me distraje ahí con el tema del préstamo. Ah, que muchas veces un niño elige el mismo libro en préstamo durante tres semanas. Y la mamá dice, bueno, ya basta, ya está, tiene que variar. No sé si tiene que variar. Si él todavía lo elige y lo necesita, no es el tiempo de variar. En todo caso, puedo pensar, bueno, está eligiendo siempre un libro sobre determinado tema. Puedo ver qué otros libros tengo que abordan ese tema o qué otros libros de este autor. Porque descubro que en realidad lo que le gusta mucho es algo de este autor. Qué otros libros puedo poner cerca. A ver si por ahí ampliamos el interés. Pero siempre respetando esa decisión de niño lector. Creo que eso es importantísimo. Sí, me parece bien interesante, cojo esta conducta que comentas, ¿no? La reiteración. La reiteración que es constante en los niños. Que hay ahí una construcción, hay un aprendizaje. Pero en todo caso, me interesa hacer foco justamente sobre el acompañamiento. Que como bien has dicho, además de la familia, de los miembros de la familia, de los cuidadores dentro de la familia, también la lleva a cabo el mediador, el promotor, si hay una biblioteca, en la escuela, en el jardín, el nido decimos acá también nosotros. Y entonces, mi pregunta sería, ¿cómo acoger, cómo transmitir, cómo conducir la inquietud lectora de los niños más pequeños? Mira, yo creo que los niños, eso trabajando mucho en bibliotecas con niños, yo creo que ellos tienen una enorme ansiedad por leer y por encontrarse con los libros. Entonces, a veces lo que noto es que, digamos, para un mediador que ha trabajado con niños más grandes, que no ha trabajado con niños de 0 a 6 años, por ejemplo, a veces algo que perturba bastante es el desorden de los más pequeños, ¿no? Es un desorden entre comillas, ¿no? Creo que es el alboroto propio de un niño donde el cuerpo todavía tiene mucho protagonismo, digamos, dejar de moverse es difícil, todavía su atención está como muy, no diría dispersa, porque no tiene que ver con la dispersión, o en todo caso, si tiene que ver con la dispersión, no sin profundidad, su atención está enfocada a muchas cosas a la vez, pero que esté enfocada a muchas cosas a la vez no quiere decir que no pueda percibir todas esas cosas a la vez, los niños muy pequeños tienen esa capacidad. Entonces, yo diría para un mediador de bebés y de niños muy pequeños, que no se preocupe por lograr orden, que no se preocupe por lograr, por ejemplo, una lectura donde todos estén sentados escuchando a la vez el mismo libro, ¿sí? Eso lleva bastante tiempo. Me parece que es muy importante el trabajo en pequeños grupos. A lo mejor puedo poner una gran cantidad de libros en disposición y hay algunos ojeando, otros están leyendo entre ellos, y yo estoy leyendo aquí con dos o tres, en esa intimidad de dos o tres que pueden escuchar esta historia, que interrumpen, que conversan sobre la historia, ¿no? Y me hace pensar también en esto, la lectura intimista es una lectura que garantiza profundidad, ¿sí? Cuando a veces uno ve en un jardín de niños 25 niños sentaditos y una educadora con un libro y está tratando de sostener una lectura de 20 páginas, eso inevitablemente produce cansancio, produce hartazo en algunos niños y produce molestia, porque es muy difícil que 25 niños tengan simultáneamente el mismo interés y que además tengan que guardarse sus preguntas porque hay que esperar hasta el final para poder decir algo, digamos. Esas situaciones escolarizadas son bastante contradictorias con las posibilidades y los intereses de los niños pequeños. Y eso no quiere decir que ellos no sean hábiles para leer, quiere decir que tienen otra modalidad, que necesitan otro tipo de intercambios, ¿no? Entonces diría, lecturas en pequeños grupos, y alguien puede decir, bueno, pero si recibo un grupo de 20, ¿cómo hago lectura en pequeños grupos? Bueno, puedo distribuir muchos libros y algunos leen y ojean, otros leen solitos, otros leen entre ellos, y yo me siento aquí a leer con los 3, 4 o 5 que quieran leer este libro, y después cambio y voy a otro grupo. Creo que esa libertad de ir y venir con los libros es muy importante. Y lo que observo en nuestro trabajo cotidiano es que cuando uno habilita esos espacios, da ese tiempo personal, o por ejemplo, que la biblioteca esté a esta altura y que cada uno pueda seleccionar el libro que quiere, en muy poco tiempo los niños aprenden a autorregularse. Pueden esperar para que uno les lea, pueden aprovechar ese tiempo para leer con otro, y cuando uno está observando lo que pasa entre los niños, descubre que ellos tienen muchísimas hipótesis, muchísima capacidad de conversación entre ellos, pensando qué está pasando en esa historia, haciendo analogías. Es muy interesante eso. Creo que todavía nos falta trabajar bastante sobre esta cuestión del poder que tiene el adulto que sabe leer, entre comillas, frente al niño que no ha aprendido a leer. Claro, o sea, tenemos todavía un concepto un poco viejo en ese punto. El niño de 0 a 6 años, claro que sabe leer, en un sentido mucho más amplio que el sentido alfabético convencional. Y creo que es muy importante habilitar y permitir que esa lectura que los niños hacen fluya. Si todo el significado lo tiene el adulto porque sabe leer las palabras, si todo el sentido de la lectura lo tiene el adulto porque es el que administra el tiempo de leer, cuándo se habla, cuándo no se habla, cómo se ojea y demás, toda esa otra lectura paralela que están haciendo los niños, que es personal, que es un gran trabajo de pensamiento propio, subjetivo y demás, queda abolida, o sea, queda tapada. Y eso no solo influye en relación con el libro y la lectura, también influye profundamente, creo, en cómo el niño va desmereciendo su propio pensamiento. Entonces, todo eso que, toda esa curiosidad, esas ideas, ese fluir, esas relaciones, que tengo que ir soterrando porque es el adulto el que domina el tiempo y es el que domina la lectura y no tengo la posibilidad de hacer nada con esto, va soterrándose, va desapareciendo, va, de algún modo el niño va perdiendo potencia en relación con su propio pensamiento. Entonces, creo que este es un tiempo, estos primeros seis años de vida, es un tiempo indispensable para la libertad, para la escucha, para que nosotros los adultos pongamos muchísima atención en permitir que siempre haya tiempo para ese aflorar del pensamiento de los niños. Creo que eso es muy importante.